Fans de Free Fire, ¿están ahí? Antes de comenzar, pongámonos en contexto. Grena, Free Fire, es un juego para móviles creado por el estudio de desarrollo 111 Dots Studio. Este juego para móviles pertenece al género de Battle Royale con vista en tercera persona. La lista de juego consta de 50 jugadores, y como sabes, el objetivo es ser el último sobreviviente. Pues bien, ahora que ya conocemos un poco más del juego, tenemos algo muy importante que decirte, pero tendrás que quedarte hasta el final del video para que conozcas todos los detalles. Take Me On es un evento de gaming realizado por Xiaomi, en el que se invita a los fans a demostrar sus habilidades de gamer. El objetivo de este torneo es demostrar la potencia de su nuevo Redmi Note 9S, que tiene un potente procesador Qualcomm Snapdragon de 720 GB, lo que vuelve a este equipo en una gran opción para los gamers. Se seleccionarán a 280.000 fans para participar en el torneo de Eatsports Take Me On Free Fire. Se armarán un total de 72 equipos de 4.000 fans cada uno. En esta edición se optará por una modalidad 100% online, por obvias razones. Pero eso no es todo malo, ya que esta modalidad dará oportunidad a gamers de toda la república para participar. Lo único que necesitas para participar es descargar la aplicación Free Fire en tu celular y completar el registro. Todos son bienvenidos a registrarse. El torneo se realizará vía online en las siguientes fechas. Eliminatorias, 5, 6 y 7 de junio. Semifinal, 13 de junio. Y la final será el 14 de junio. Transmitiremos en vivo a través de YouTube la semifinal y la final. Seguramente a estas alturas te estarás preguntando, ¿qué recibirán los ganadores? Pues bien, los primeros lugares se llevarán... Tercer lugar, un AirBots Basic cada miembro del equipo. El segundo lugar, un Mi Home Security Camera de 360 grados para cada miembro del equipo. Y en primer lugar, se llevará un Redmi Note 9S para cada miembro del equipo. Tienes hasta el 29 de mayo a las 23 horas para completar tu registro. No esperes más, tú puedes ser el próximo afortunado. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y no olvides que nos vemos en el próximo Respawn. 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 Respawn.